La polinización es muy importante para los frutales porque de ella depende la producción de la fruta. Nosotros en este momento estamos trabajando con kiwi desde el INTA Valcarce, más precisamente en el laboratorio de poscosecha de frutas y hortalizas. Lo que estamos haciendo es evaluar diferentes métodos de polinización en kiwi. El kiwi es una especie de clino bioica en donde tenemos las plantas femeninas y las plantas masculinas separadas y para que se produzca fruta el polen de las plantas masculinas tiene que llegar hacia las plantas femeninas para formar un buen tamaño de fruto. Los productores deben realizar esta práctica ellos mismos, ya sea mediante insectos polinizadores como las abejas o los bombos y también mediante el método artificial, generalmente manual, de tipo húmedo, en donde asperjan una solución conteniendo polen, una solución líquida, sobre las flores femeninas, digamos, para que se produzca la polinización y así el fruto. Nosotros desde INTA Valcarce, en conjunto con la cabaña pícola Pedro Bober y la Chacra Experimental de Miramar, lo que nos propusimos es hacer un ensayo en donde comparáramos los principales sistemas de polinización en kiwi para ver si la polinización con abejas realmente era comparable a la polinización artificial. Y lo que vimos fue que realmente al utilizar la polinización combinada obtuvimos el mayor número de frutos de kiwi a cosecha y al utilizar tanto la polinización combinada como la polinización solo con abejas obtuvimos un mayor tamaño de fruto respecto a la polinización manual. Es decir, utilizando un buen protocolo, digamos, con abejas bien alimentadas, como les vuelvo a repetir, logramos obtener muy buenos resultados de polinización, incluso mejores que con la polinización manual.